Alerta en C5N renunció el funcionario, el número 2 del ministro Luis Toto Caputo. Estamos hablando de Joaquín Cotani, quien en principio va a dejar la oficina que ocupa a fin de mes y que en este momento tenía un rol realmente protagónico en el equipo económico. Sí, así es. Era, como bien vos decís, el número 2 de Caputo, la Secretaría de Política Económica. Antes la ocupó Gerardo Rubinstein, ¿no? En el gobierno saliente, en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Y cuál es el motivo oficial de su retiro, de su apartamiento, de este cargo? Según informan desde el Palacio de Hacienda, son motivos personales familiares. Su familia vive en Nueva York, sigue viviendo en Nueva York y se le estaba complicando, bueno, tener que ir y venir constantemente, viajar tantas horas hacia los Estados Unidos. Aparentemente esa sería la versión, esa es la versión oficial. Porque digo, aparentemente han circulado otras versiones hoy más temprano sobre un supuesto conflicto con el equipo económico, tanto con Caputo como con el secretario de Finanzas, con Pablo Quirno, por el programa económico. Recordemos que Catoni es un hombre de Cavallo y Cavallo está teniendo diferencias con el programa económico de Caputo. Cavallo va más en línea, lo que ustedes contaban hace un ratito, el planteo que está haciendo el EFI. Y empieza a flexibilizar el tipo de cambio, bueno, y otras medidas más. Y esa sería una de las razones también. Cambios en el gabinete económico, te agrego, Colo. Bueno, ante la inminencia también de la llegada de Federico Sturzenegger con el avance de la ley Bases, ya Luis Toto Caputo se apuró para designar al reemplazante de Catani, que sería José Luis Daza, un economista que trabajó con Caputo también en el Deutsche Bank y en el JP Morgan, y que reside en Nueva York, por lo cual también se va a demorar unos días su llegada al equipo económico. También tendría a su familia en Nueva York. Sí, también. La situación es la misma, pero no tendrá problema en viajar. De todos modos, solo agregar esto, uno más de los más de 40 funcionarios, lo contábamos el domingo nosotros, Ezequiel, ¿no? Funcionarios, el último Fernando Serezewski, que en ese caso de Capital Humano, pero que fueron yéndose del gobierno. Ya vamos a continuar con este tema. ¡Gracias!